¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena vivió un intenso e histórico proceso de consulta para la selección de Terna para designación del rector periodo 2020-2024, en que se dispuso por primera vez el voto electrónico como mecanismo de participación. Profesores de planta, ocasionales y catedráticos, así como estudiantes de pregrado presencial, distancia y posgrado, dieron un respaldo a la consulta electrónica con una cifra de participación sin antecedentes en los procesos presenciales. El doctor Pablo Vera Salazar obtuvo la mayor votación entre los candidatos y fue el único en superar el umbral, tanto en estudiantes como en docentes, para ingresar a la Terna. De esta manera fue designado por el Consejo Superior como el rector de la Universidad del Magdalena para los próximos cuatro años. Estudiantes y docentes le dijeron sí a la votación electrónica y durante las diez horas que duró la jornada, respaldaron contundentemente el proceso administrado por la Universidad de Antioquia y auditado por la firma KPMG. El Campus TV hace un recorrido por esta trascendental jornada que marcó un fuerte ejemplo de compromiso y apropiación hacia la alma mater por parte de sus integrantes. Con una participación sin precedentes se desarrolló la consulta para la selección de la Terna para designación del rector de la Universidad del Magdalena periodo 2020-2024. Ha sido una jornada estupenda. Nos complace muchísimo además que hoy hubiéramos tenido con nosotros al Ministerio Público. Fue un proceso transparente. En la que 16.930 personas votaron a través de un aplicativo electrónico administrado por la Universidad de Antioquia. Si ven los porcentajes han sido muy altos, eso quiere decir que todos estamos comprometidos por la institucionalidad. Cabe mencionar que para la votación electrónica estaban habilitados 23.065 miembros de la comunidad universitaria. Recordemos que la pasada consulta el censo participó con un 68.8%, esta vez pasamos a un 73.4% y a nivel de docencia podemos decir en la consulta pasada participaron con un 87% y en esta ocasión un 99%. A nivel de estudiantes en la consulta pasada participaron 67% los estudiantes y en esta consulta el 70%. Logrando así la destacada participación de 12.567 estudiantes de pregrado presencial, 2.658 de pregrado a distancia, 727 de programas de posgrados, al igual que 270 profesores de planta y ocasionales y 708 docentes de cátedra. De los resultados que hemos obtenido que están certificados, tenemos como resultado que los porcentajes que deben cumplir los diferentes candidatos para ser incluidos en la terna son un 10% del censo en los estudiantes y un 20% de los docentes. El candidato que llena ese requisito para poder ser incluido en la terna es el señor Pablo Vera Salazar. Siendo el único que obtuvo el porcentaje de votos mínimos definidos en cada uno de los estamentos. Primera vez que se implementa el voto electrónico en uno de estos eventos y hay que aplaudir la gran participación. Agradecemos al estamento estudiantil y de docente su participación, se obtuvo un gran porcentaje. La alta participación de docentes y estudiantes en la consulta para selección de terna para designación de rector fue un hecho resaltable en el departamento y la región. De acuerdo a los resultados entregados por la Universidad de Antioquia, institución encargada de la administración del aplicativo de votación electrónica, el candidato número 2, Pablo Vera Salazar, fue el ganador de este proceso, al lograr un gran respaldo de ambos estamentos que le significó convertirse en el único en superar el porcentaje de votos mínimos definidos para ingresar a la terna. Así fue la votación. La comunidad universitaria estará viviendo un proceso trascendental y en esencia democrático que marcará el norte de la institución para los próximos cuatro años y que debido a la actual contingencia por el COVID-19 se realiza por primera vez de manera virtual. En la consulta para rector de Unimatalena 2020-2024, el candidato número 1, Francisco García, logró 3.759 votos por estudiantes y 86 por docentes. El candidato número 2, Pablo Vera Salazar, obtuvo 10.531 votos de estudiantes y 872 de docentes. El candidato número 3, Rodolfo Sosa, logró 260 votos de estudiantes y 2 de docentes, mientras que el candidato número 4, Calixto Liñán, sacó 144 votos de estudiantes y 3 de docentes. Votos en blanco hubo 1.285 de estudiantes y 6 de docentes para un total de votantes de 15.952 estudiantes y 978 profesores. Por normatividad interna, la terna de elegibles, de la cual el Consejo Superior designa al rector, estará integrada por quienes hayan obtenido el porcentaje de votos mínimos definidos en el Acuerdo Superior número 24 de 2019, Estatuto Electoral, de la siguiente manera, 10% para estudiantes de pregrado presencial, 10% para pregrado a distancia, 10% de posgrados. Asimismo, 20% para docentes de planta y ocasionales y 20% para docentes de cátedra. En atención a los resultados, solamente el doctor Pablo Vera Salazar logró el mínimo de votos definidos tanto en el estamento de estudiantes como en el de docentes. Otro motivo que quiero resaltar es el éxito del voto electrónico, que fue producto de la pandemia en estos momentos, pero que tenemos que pensar en instaurarlo, instalarlo en posibles o próximas elecciones porque esto nos da agilidad, facilidad, mejor participación. La presentación de los ternados ante el Consejo Superior es el último paso en el proceso de consulta y designación de rector en UNI Magdalena. En este sentido, el doctor Pablo Vera Salazar, único ternado del proceso de consulta, se presentó ante el máximo órgano de administración universitaria que lo designó como rector de la Universidad del Magdalena a periodo 2020-2024. Veamos detalles de este importante momento que marca los destinos de la institución para el próximo cuatrienio. Por decisión unánime, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena designó al doctor Pablo Vera Salazar como rector de la institución para el periodo 2020-2024. El máximo órgano directivo se reunió de forma virtual en sesión presidida por Adriana López-Yambox, delegada del Ministerio de Educación. La sesión ha sido un éxito. Reconocemos la fortuna que está teniendo la universidad de un proceso democrático transparente y que dio como final un resultado de una continuidad en las políticas que se están planteando de cara al futuro. Se presentó por parte del presidente del Comité de Garantía de Consulta un informe detallado de cómo surgió todo el proceso para llevar a la consulta de rector. Asimismo, se presentó el doctor Pablo Vera Salazar, único aspirante que cumplió con el umbral para llegar hasta la terna. Asimismo, se desarrolló la elección en donde yo, como representante estudiantil, voté por el que los estudiantes el día viernes en la consulta votaron de manera mayoritaria. Realizada la entrevista de rigor al único candidato que en la consulta electrónica logró superar los porcentajes requeridos en los estamentos docentes y estudiantes, se sometió a votación obteniendo el ingeniero Pablo Vera Salazar unanimidad en los miembros del Consejo Superior. Ganó la democracia, ganaron nuestros estudiantes, ganaron nuestros docentes, ganó la Universidad en términos generales, ganó la Sociedad Samaria y del Magdalena. Creo que es un justo premio a una persona que realmente se merece continuar trabajando, desempeñando esta noble labor de ser el rector de esta linda universidad, de nuestra institución. A manera de conclusión de este Consejo Superior, podemos decir que se llevó y se cumplió la agenda que se tenía estipulada para él mismo. Se hizo ya la asignación correspondiente al rector Pablo Vera Salazar, con ocho votos, todos los integrantes del Consejo que nos encontramos allí, recibiendo felicitaciones de cada uno de ellos por el gran trabajo que hizo en estos cuatro años. Cabe mencionar que en atención al numeral 6 del artículo 25 del Acuerdo Superior número 022 de 2019, es función del Consejo Superior de UNI Magdalena, nombrar al rector para un periodo de cuatro años, de ternas seleccionadas según reglamentación, que para tal efecto, expida. El doctor Pablo Vera Salazar es la voz de miles de estudiantes y docentes que creyeron en su gestión de los últimos cuatro años por una universidad más incluyente e innovadora, y que tienen la convicción que a través de su liderazgo, UNI Magdalena será aún más incluyente e innovadora. La inclusión, la innovación, el emprendimiento, la investigación, la academia y el desarrollo del territorio, eso es lo que representa el doctor Pablo Vera Salazar para la comunidad universitaria. Aquí un mensaje del rector de nuestra Casa de Estudios Superiores, periodo 2020-2024. Queridos estudiantes, profesores, compañeros de trabajo, quiero en primer lugar darles las gracias por el apoyo mayoritario, contundente, histórico que me brindaron en la consulta, pero también por todo el cariño y el aprecio que me han brindado durante estos cuatro años que me han permitido orientar esta institución. Como rector, como profesor, como egresado, pero sobre todo como el estudiante que fui, el profesor que soy y el pensionado que seré de esta institución, quiero decirles lo orgulloso que estoy de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado y quiero darles a todos y todas las gracias en nombre de mi familia y en el mío propio por todo su acompañamiento. Hemos escrito un periodo muy bonito donde la inclusión y la innovación han sido protagonistas. Durante la pandemia hemos logrado no solo sobrevivir como institución, sino potencializarnos aún más. Esta consulta que terminó dio un mensaje contundente hacia el país, hacia la región. La Universidad del Magdalena va por un buen camino, la Universidad del Magdalena hizo respetar su autonomía, la Universidad del Magdalena siente que va construyendo sobre lo construido, que va avanzando, que va encontrando, como hemos dicho, rutas para avanzar, que siempre, a pesar de las adversidades, pues como universidad somos muy sólidos. Así que muchas gracias por todo su compromiso, por todo su apoyo. Quiero asimismo hacer extensivo este agradecimiento a los miembros del Consejo Superior, los ocho miembros, en cabeza del delegado de la Presidencia de la República, el doctor Manuel Julián Dávila, la delegada de la Presidencia, la doctora Adriana, el delegado de los gremios, el doctor Verdugo, el representante docente, el profesor Hugo, el representante estudiantil, David, la representante de los egresados, la profe María Yanet, el de los rectores, el profesor Gustavo Cotes y el de las directivas académicas, el ingeniero Galvis. Muchas gracias por ratificar ese apoyo mayoritario de la comunidad universitaria al honrarme con esta nueva designación como rector, periodo que asumiré a partir del próximo 25 de noviembre, pero que en este caso ya estoy asumiendo desde hoy que he vuelto a retomar mis funciones al frente de la institución para prepararnos para la visita de la acreditación institucional, para prepararnos para potencializar nuestro modelo híbrido de universidad a partir del bloque 10 y de la generación y creación de nuevos contenidos de aprendizaje, para dinamizar la creación de los nuevos doctorados, el doctorado en ingeniería que esperamos llegue al Consejo Académico, de los nuevos posgrados, pero también de los nuevos pregrados, como ingeniería de datos o ingeniería multimedia, los nuevos programas tecnológicos o las posibilidades que estamos explorando de ingeniería biomédica para potencializar esa transformación normativa y la transformación tecnológica que nos permite operar en este modelo híbrido que hemos propuesto, donde quien no pueda retornar pues pueda hacerlo desde su punto de origen, pero que también puedan venir a disfrutar la infraestructura con todas las medidas de bioseguridad del caso y teniendo activado todo un protocolo de atención y acompañamiento, incluyendo por supuesto nuestro laboratorio de diagnóstico para COVID. Así que no me queda más que invitarlos a que sigamos fortaleciendo la universidad. Aquí no hay pausa, aquí continuamos sembrando, construyendo sobre lo construido, avanzando, dando nuevos pasos porque los desafíos también que impone esta mayoría tan importante, este apoyo tan grande, también me impone unos desafíos muy grandes, el poder corresponder con más resultados ante la expectativa que tienen todos ustedes. Así que nuevamente mi agradecimiento, mi reconocimiento por ese compromiso, ese sentido de pertenencia, gracias en nombre de mi familia y del mío propio por darme la posibilidad y la oportunidad de continuar siendo subvector por cuatro años más. Vamos a ser de la Universidad del Magdalena una universidad aún más incluyente e innovadora. Dios los bendiga y cuiden su salud y ojalá prontamente nos podamos volver a encontrar. Estamos en el Campus TV, vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos información sobre la visita de pares evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación al programa de Medicina. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El programa de Medicina de la Universidad del Magdalena cumplió con la etapa más crucial en el camino hacia el sueño de la acreditación de alta calidad al recibir la visita de la Comisión de Pares Académicos asignados por el Consejo Nacional de Acreditación. El equipo del CNA desarrolló una agenda de tres días con varias reuniones en la que el objetivo fue evaluar las condiciones de calidad del programa de medicina de la Alma Mater. Con diferentes encuentros realizados por medio de la virtualidad, la Universidad del Magdalena desarrolló durante tres días la agenda de evaluación externa por parte de los pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación para la verificación de estándares de alta calidad del programa de medicina. Estos procesos son muy valiosos para la institución porque constituyen un proceso, un ciclo de aprendizaje en donde podemos identificar esas buenas prácticas, esas lecciones también aprendidas y que obtenemos una realimentación de parte de unas personas expertas externas que también son académicos. La Comisión de Evaluadores que visitó Unimagdalena a través de medios digitales estuvo conformada por los doctores Álvaro Franco Giraldo como par coordinador y Cristian Rojas Cerón como par académico. Decirles que en la universidad seguimos avanzando, seguimos sembrando, seguimos buscando rutas y encontrándolas. En materia de seguramente de la calidad, digamos, después de la visita de pares de evaluadores de ECO de la Facultad de Empresariales, es nuestra segunda visita de manera inédita en el tema virtual, una visita de verificación de pares académicos para la acreditación por alta calidad del programa de medicina. Esto ratifica nuestro proceso de acreditación y de aseguramiento de la calidad. Estos procesos son importantes, sobre todo en un contexto en particular, con miras a la renovación de la acreditación institucional. Pero también estos procesos nos dan una mirada externa para que nosotros, en nuestros procesos académicos, podamos hacer algunos ajustes y considerarlos en nuestros procesos de autoevaluación. En este importante ejercicio con miras a la acreditación del programa de medicina, participaron directivos, estudiantes, profesores y graduados. La visita de pares académicos del Consejo Nacional de Acreditación es un ejercicio colectivo de introspección que da cuenta de la correcta labor académica de investigación y administrativa que se desarrolla al interior del programa de medicina en la constante búsqueda de la alta calidad. A continuación, conozcamos conclusiones de este importante encuentro entre la comunidad académica de Uni Magdalena y los pares evaluadores que verificaron condiciones de calidad del programa de medicina. Hacemos como una especie de meta-análisis de las recomendaciones de todos los pares y nuestro modelo de gestión se basa precisamente en decir oiga, si nosotros aspiramos a una reacreditación de 10 años, pues la plataforma estratégica que es ese plan de desarrollo es nuestro plan de mejoramiento, que es la ruta estratégica en este caso, alineada a la ODS como propósito central de una universidad comprometida con su territorio que ayuda a resolver problemas sociales y económicos y ambientales desde lo que hace en formación, en investigación, en transferencia y creación de conocimiento y valor social. Con un positivo balance y altas expectativas por obtener la acreditación por alta calidad para el programa de medicina, la Universidad del Magdalena culminó la agenda virtual de evaluación externa por parte de los pares académicos designados por el Consejo Nacional de Acreditación. Creo que hemos llegado a un término bien interesante. Esta es una institución joven que hay que resaltar sin duda que ha tenido una proyección importante en los últimos años y ya suena, ya se siente en el país esta institución universitaria. Los evaluadores destacaron el impacto que produce la alma mater en el desarrollo del territorio y diferentes aspectos donde la universidad, a través de su programa de medicina, genera valor social a las comunidades. Pudimos entregar a los pares los resultados de la gestión que se viene desarrollando al interior del programa y dar respuesta a esas inquietudes en los diferentes estamentos. Eso da cuenta de ese trabajo arduo que nuestra facultad y nuestro programa viene haciendo en aras de ser cada día mejor y de garantizar que todos nuestros procesos sean de alta calidad. Y evidentemente cuando llegamos a este punto nos sentimos muy satisfechos porque todos hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros para llevar a ese gran fruto que es ese graduado que impacta en el medio y es capaz de dar soluciones con responsabilidad social al territorio. Durante tres días los pares académicos se reunieron con estudiantes, docentes, egresados, directivos y empleadores en donde se desarrolló de manera virtual un exitoso proceso de evaluación para la acreditación por alta calidad del programa de medicina. De la parte de docencia hemos hecho ajustes y hemos mejorado ciertos aspectos para darle al estudiante de medicina la posibilidad desde un abordaje investigativo poder tomar decisiones para la mejora de la calidad de los pacientes. Es un programa robusto no solamente para nuestro departamento, no solamente para la región Caribe, sino a nivel nacional y lo que estamos logrando internacionalizar nuestra universidad. Los estudiantes de medicina estamos comprometidos con nuestra formación por eso es que siempre buscamos rutas para avanzar. Realmente nos hemos visto involucrados en todos los procesos de autoavaluación y acreditación, hemos visto el trabajo, los esfuerzos, hemos visto también el respaldo institucional a este proceso y pensaría que esas son las razones por las cuales merecemos esta acreditación. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Universidad del Magdalena Universidad del Magdalena